Este monstruo se sacó un moco y lo dirigió hacia la herida de la chica, lo cual provocó que la herida se curara al contacto con el aire. En ese momento, Lisa se dio cuenta de que el monstruo no era tan amenazante como creía, así que decidieron ser amigos. Luego, el monstruo la ayudó a recolectar fruta para la cena, mientras que ella lo mandó a bañarse, ya que olía feo. Sin embargo, al monstruo le daba miedo el agua, cuando de repente la chica vio a lo lejos un barco acercándose a la isla, así que agitó su pañuelo de alegría y quería festejarlo con el monstruo, pero éste había desaparecido. Ahora Lisa regresó sola a casa, donde comenzó a oler un perfume caro. Resulta que esto provenía de la bufanda que estuvo en contacto con la nariz del monstruo, así que la mandó a analizar y el científico le dijo que contenía un gas hasta ahora desconocido. Esto fue excusa suficiente para tomar un barco y regresar a la isla, donde el monstruo se puso muy contento de verla, aunque ella solo vino por sus mocos. Sin embargo, ella no sabe que esto le traerá graves problemas. Ya que...